¡Oh sí! Ya es martes de videoblog y el día de hoy vamos a hacer un unboxing de Avengers Infinity War, para variar, vamos a abrir una nueva figura de Thor. Pero antes de empezar quiero mandar un saludo para el canal OnlyLego, que OnlyLego me ve bastante y la verdad hace muy buenos videos, así que vayan a buscar a OnlyLego y suscríbanse a su canal. Vamos a empezar con la figura básica de Thor de Hasbro. Ok, esta figura debo admitir que es la que menos me agrada, junto con Black Widow, pero yo tenía ganas de conseguir un Thor y no he conseguido ninguno con el cabello largo, que es como yo lo quería, ni con la capa roja. Pero por ahora en lo que sale una figura así de Thor, me conformaré con esta y abriamos esta figura, a ver qué tal. Esta figura incluye lo que es el Stormbreaker y la gema del infinito, así que vamos a abrirlo. Bueno, aquí tenemos la figura de Thor con el Stormbreaker, me encantó toda esta parte, la textura del traje está bastante bien, lo único que le pongo pero a esta figura, que fue lo que me ha desagrado, fue el color. Y otra cosa que no me gustó, se ve como un poco triste la cara, no sé, pero yo siento que no es la cara de Thor, Thor siempre está como un poco más enojado, más serio, más todo, y aquí se ve como un poco triste, no lo sé, pero está extraño. Pero la Stormbreaker está bastante cool, podría ser unos stop motions muy buenos con esta figura, me encantó, tiene articulación en los codos, en los hombros, en las ingles y en la cabeza. Lamentablemente quisiera que tuviera más articulaciones, pero pues no se puede. Y Thor te incluye esta genial gema del infinito, ya tengo creo casi la colección completa, y este es el unboxing chicos. Admírenlo más de cerca para que vean la textura. Los brazos de hecho están bastante bien de textura, también lo que es el pecho, el chaleco, el cabello también está bastante bien detallado, tiene como ese corte de cabello que tiene Thor. Pero eso no quita que pueda ser un buen stop motion con este gran Thor, así que, ¿con quién les gustaría que lo pusiera a pelear en un stop motion? Necesito que me den ideas para stop motion, ¿con quién quieren ver a Thor pelear? ¿Saben? Tal vez en el próximo stop motion podría poner a pelear a Doctor Strange contra Thor, eso sería un gran stop motion. Pero ustedes también pueden votar por Doctor Strange contra Vision, o no sé, Iron Man, Capitán América, ustedes decidan contra quién quieren ver pelear. Necesito ideas para stop motion, así que ponganlo en los comentarios. Este fue el unboxing de Thor, nos vemos en el próximo video, y Infinity War. Yeah.